Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos chicos en The Crew 2 Para hacer un tuneo muy especial Que está esperando desde hace mucho tiempo Yo chicos, lo vamos a traer aquí Llevo mucho tiempo esperando para tener esta moto de aquí La Ducati Panguiale Así que es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy Antes de nada quiero cambiar las marchas Ya que las tengo automáticas Ya que en vídeos anteriores hice un tipo de carreras Que eran tan difíciles Que preferí que las marchas fueran automáticas Así no se me complicaba tanto Dicho esto Ya le acabo de decir que pues lo vuelvo a poner Porque ahora ya no voy a hacer ese tipo de carreras Estamos aquí con la Ducati Panguiale R Y hoy chicos la vamos a tunear y a probar un poco en general Así que vamos a ir directamente a mi casita No sin antes deciros que tenéis que veros vídeos anteriores En los cuales Lo que hice fue básicamente ¿Cómo se dice? Ahora no sé que iba a decir la verdad Se me ha olvidado Ah bueno, sí, claro Conseguí Uno de los vehículos definitivos que tiene el juego Y mira que son pocos Pues ya tenemos uno de ellos Mira que ya soy con 103 o 102 Ya hacía tiempo que lo debería tener, ¿no? Pero bueno, aquí lo tengo ya Por fin Así que bueno, vamos a mejorar un poco la moto Ya que podemos Esto hay que ponerla full aquí Perfecto Esto por aquí Esto por acá O este y esta, vale Y este lo mismo Vale Ok Pues chicos Vamos a tunear directamente esta moto Y vamos para allá A ver que tiene esto A ver el color Obviamente no se lo voy a cambiar No voy a poner por ejemplo un color así de rosita Porque parece un punto Porque esta moto es de color rojo, ¿vale? Y que le cambie el color Iba a decir con mi respeto Porque sin respeto Es que eres tonto, tío Con esta moto Ahora mismo Tengo un pequeño problema Y es que me acabo de enamorar De esta cubierta Pero es que es muy llamativa Pero claro Esta también está muy guapa Ya está Le pongo esta No me quiero andar con tonterías Porque me pongo a mirar Y nada más que me salen cubiertas de mierda Como por ejemplo esta que podéis ver aquí O sea, no Y esto, tío Madre mía Ok Vale Ahora Pieza visual A ver Tintado Sí, ya que estamos tintadito Guardabarros No Esta es mejor Yo que sea muy deportiva Esa es Con eso también Ok Llantas No Las blanquitas O sea A mí no me jodas Espejos ¿Cómo, cómo? A ver Ah, estos Los negritos Siempre Escape, escape, escape Estos Ok Y ahora Este Ok Pues nada más La moto ya estaría tuneadita Ah, no sé si antes ponerle Esto por aquí Y chicos Vamos a ir directamente A probar un poquillo la moto Y después haremos Alguna que otra carrerita Así que Dicho esto Quiero que veáis También la ropa que llevo Que conjunta muy bien con la moto Cubierta Me encanta Y eso Vamos a ver Cómo suena Cállate un momento Esto es una bestia Oh Wow Vale Ok, pues me he enterado de una cosa Que para seguir avanzando En el modo historia tenemos que hacer carreras De street racing que no haya hecho O sea, claro, carreras en general Obviamente, ¿no? En este caso hay carreras de street racing Street racing Que no he hecho esto ¿Qué es? ¿Dónde he viajado? ¿Qué tipo de carreras es esta? A ver, un momento Porque me estoy liando ya aquí un poco, ¿eh? A ver ¿Esto qué es? Record mundial ¿Pero esta mierda qué es? No, 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 a mí no me lies con esto ¿Pero esto qué es? Esto es una mierda Vamos a hacer esta Que aparte tiene curvas O sea, esto ya flipante, bro Hostia, acabo de vivir una ruta Que voy a hacer en un vídeo Con esta moto O con otra, no sé cuál Ya veré Y oye Vamos a hacer esta carrerita Ala, venga Ok Preparadísimo, chicos Y eso Estamos preparaditos Para hacer esto Y quería decir Que tenemos que ir avanzando En diferentes carreras Que no hayamos hecho Para subir el porcentaje Como podéis ver aquí Ahora que os voy a enseñar Ah, no, me he dejado Perfecto Ok Pues sin más Vale Vamos a ver A ver A ver ¿Qué pasa aquí con la gente? Hay gente Ah, vale Sí, sí Ok Ahí estoy viendo Mazda Vale Un Honda Civic Otro Mazda Un Nissan Un GTR Skyline Un Acura Y un Nissan GTR Ninko Vale Vale, pues no son de tan Quizá que serían más En el sentido de Hipercars No sé por qué Suelen ser así Las carreras tan largas Bueno, largas en el sentido Con Con lo que voy a ir siendo Más rectas Que por cierto Ahora mismo Voy ganando de sobra Gracias a Bueno, aparte del rendimiento Que tiene la moto También el tema de De lo rápido que va Obviamente también De cómo conduzco de bien ¿No? Jeje Y aparte es que Está muy chula la moto ¿Eh? Y eso El cambio de marcha manual Es Es lo esencial de este juego ¿No? Porque si no No te lo pasas bien Y la verdad que me encanta esto Lo que pasa es que En los anteriores vídeos No lo O sea Puse el automático Porque Si no sería Casi imposible Ganar Y ahora mismo Me van a ganar ellos Porque me estoy dando cuenta De que esta moto Para hacer carreras No es muy buena Porque como podéis ver Derrapa mucho Cuando voy a girar Y a frenar a la vez Vale Esto me gusta En el sentido De algunas carreras Para como que Aprender más la conducción Pues es que Hacer una competición Tocha, tocha Que digas tú Madre mía Esta moto no es la buena ¿Eh? Porque Esto es muy difícil De controlar Joder Y tan difícil Esto es imposible Pero no lo voy a dejar Que pase O sea No Y no es no No te dejo pasar No insistas Vale Vale Estamos trabajando Estoy haciendo muy bien La oscura Eso seguro Vale Tranquilidad Cara en recta Le ganamos Ok Está pesado El del El del GTR Ok Se nos está escapando Uno Aunque nos dan También la misma Recommenza Si quedamos Primero De esos segundos Porque no le he puesto En dificultad Difícil Obviamente Es que esta moto Muy bonita Lo que tú quieras Pero para hacer carreras Ya os digo que no Yo de momento De las motos Que conozco En este juego De momento ¡Hola! Una vaca Ah Por eso se llama así Tío Se llama no sé qué De la gran vaca Hostia Esto no lo sabía Me la apunto Para hacer una rutilla Aquí Con algún amigo Esto debe ser La hostia Con amigos aquí Con la vaquilla Ahí enorme Ok Ok Es que el juego Al ser un mapa Tan grande No descubres Todos los secretos Que llega a tener ¿Sabes? Madre mía Vale Ojo Es que las Curvas Las estamos trazando Genial Perfecto A meta Ok Alá Pues ya estaría Chicos Bueno pues Muy contento De la moto En general Los resultados Que nos ha dado Algo de tune Hemos cambiado Pero Como podéis ver No se nota mucho El cambio Así que Ahora vamos a ir A los tuneos De rendimiento Que son los que Sinceramente Más se notan En este tipo De moto Porque no lo hemos tuneado Casi nada Así que Esto lo pondríamos Así Esto está mejorando Mucho En dos segundos 2,7 Madre mía Que bestia Así que chicos Si os ha gustado el video Reventad el botón a likes Y chicos Nos estaremos viendo En el siguiente video Que mirar esto Chicos Ya veréis Ya veréis Chicos Adiós Adiós